Nos encontramos en el Centro de Jubilados y Pensionados de Las Higueras. Bueno, Oscar, vamos a comenzar con la entrega de los premios de este sorteo que se realizó con el bono de contribución, ¿no? Sí, sí, por suerte se vendieron casi todos los números, casi dos, todos los números. O sea que tuvimos un éxito con el sorteo y ahora vamos a hacer entrega de premios para los que vayan a los ganadores. Muy bien, bueno, vamos a ir con el primer premio. Aquí tenemos a la ganadora, ¿no, Viviana? Sí, es el 877 Belén Carrizo. El televisor se ganó, así que le vamos a hacer la entrega del televisor. Bueno, Belén, felicitaciones. ¿Te imaginabas que ibas a ganar cuando compraste el bono? No, primero muchas gracias y no, la verdad no, fue una sorpresa y mi primer premio que ganó algo así tan grande, así que muchas gracias. Muy bien. Ahí están haciendo la entrega del televisor LED Itachi de 32 pulgadas. ¿Le estás recomendando que sea para el dormitorio? Sí, sí, sí. Nosotros queremos, los viejos queremos que los chicos estén bien. Fundamentalmente va a ser para los dibujitos, entonces el televisor este. Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, bueno, allí está el primero de los premios y vamos a ir con el segundo premio ahora, Oscar. Sí, entregamos el segundo premio a la señorita Nelly Morra, por suerte, ha sido al centro de jubilados, o sea que en buena hora que haya sido la que haya ganado el premio. Bueno, Nelly, bueno, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Bueno, Nelly, una vaporera, ¿qué va a hacer con esto? Veo que se pueden hacer verduras y comida de todo tipo. Verduras, algo vamos a hacer. ¿Había tenido un electrodoméstico de este tipo? No, no. Pero yo ya una vez me gané un televisor acá en el centro jubilado. Ah, o sea que siempre tiene suerte. Segundo premio que tengo en el centro jubilado. ¿Los elige los números cada vez que le venden un bono de contribución o los toma Lázaro así? De ella la que me vende los números y me da suerte. Muy bien, bueno, felicitaciones. Bueno, vamos a ir entonces ahora con el cuarto premio, porque justo en estos momentos no pudo venir, no ha podido hacerse presente la persona que ganó el tercero, pero vamos a ir con el cuarto. 503 es el número ganador. ¿Pato, le hacés la entrega? Sí, yo te. Bueno, es una pava térmica. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Que tengan mucha suerte y dale saludos, hermano. Bueno, gracias. Bueno, señora, ¿la primera vez que gana algo aquí en el bono de contribución del centro jubilado? Sí, la primera vez. Estoy muy contenta y agradezco al centro jubilado por el espacio que nos da para venir acá a memoria. Estoy con la señora todos los lunes, así que muchas gracias. Y hablando de memoria, en toda su vida, ¿ha sido de ganar premios así en distintos lugares, en distintas rifas y demás o no? No, no, no. Mi esposo sí. Sí, mi esposo ganó un auto una vez, un cero kilómetro, en Telebingo. Ah, qué bien. En 2016 ganó un Celta. Bueno, la verdad, impresionante. Me imagino la alegría que había sido en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, muy contentos estábamos todos. Bueno, y ahora calentar el agua para el termo, para cuando salgan en el auto a dar vuelta y tomar mate con la pava también que ganó el centro jubilado. No tenía de estos, sí, me estaba por comprar una, así que me vino bien. ¿Cómo se te vino? Sí, me vino de 10, sí. Bueno, una familia con mucha suerte. Sí, sí, realmente sí. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bravo. Y a mí que hay para mí. Gracias, chicas. Gracias por comprar, por colaborar. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.